hola buenos días es 30 de diciembre de 2022 están en armas silenciosas para guerras tranquilas 2 quiero que hagan lo siguiente por favor quienes vean el canal quienes nos sigan ahora les voy a pedir algo un favor esta persona que está aquí hay que hacer viral este hashtag ok top y eiti que es el nombre de este señor que tiene mi edad y está propagando un mensaje que me gustaría que ustedes vieran pero hay que hacer esto ahorita porque miren si se viraliza este hashtag todos van a conocerlo y este es un personaje que creado es este por nuestra imaginación es como un luchador va entonces le metieron cargos que son bueno yo creo son falsos salió ya y ahorita lo van a estar acosando no hay mucho este sobre lo que le está pasando a este hombre y o esto es que está bien loco esto bueno y por favor urge pongan ese hashtag en todo lo que pueda bye y fue por meterse con esta persona bien no meterse sino decirle la verdad nos vemos gracias